Mire, nosotros aprobamos esta ley de servicios esenciales en la provincia de Córdoba y después ha sido, a través del Ejecutivo, ha sido reglamentada. Al ser reglamentada se forma una comisión de notables en donde esta comisión está integrada por dos ingenieros y tres abogados, de las cuales son los que asesoran a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio o el Ministro de Trabajo, pero es la autoridad de aplicación de esta ley. Esta ley se puede haber aplicado perfectamente bien el día lunes con los servicios esenciales en el transporte en toda la provincia de Córdoba, por lo menos en un 20 o un 30% como lo hizo la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza, por más que haya sido un paro general nacional, la provincia de Mendoza le adjudicó a sus ciudadanos mínimamente este tema de los servicios esenciales mínimos. Bueno, lo mismo nosotros, le pregunto a la provincia de Córdoba, ya que tenemos todos los instrumentos, tenemos la ley, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le dieron a los trabajadores o a los ciudadanos que querían en ese momento trabajar tener la posibilidad de ir a trabajar a través de un transporte, aunque sea mínimo, pero tenerlo? La verdad es que me parece que el Ministro de Trabajo se pone el Ministro de Trabajo y no es así, él es la autoridad de aplicación y no lo aplico. Al respecto, ha presentado un pedido de informes hoy. Sí, él presentó un pedido de informes, de lo cual todavía no me lo han contestado, así que voy a esperar, pero me parece que ya me contestó el Ministro de Trabajo diciendo que no es jurisdicción de él, y eso no es así. Más vale que Córdoba no es jurisdicción dentro de lo que es un paro general. Pero sí, a través de la provincia nosotros tenemos nuestras leyes, de las cuales podemos brindarle a nuestros ciudadanos, por lo menos un servicio mínimo de garantía en el transporte.